El Paraviso ofrece habitaciones y bungalows con una decoración de estilo rústico elegante, y una piscina exterior de temporada rodeada de un jardín frondoso y hamacas. El establecimiento se encuentra en José Ignacio, a 150 metros de Playa Manza. En el establecimiento hay conexión wifi gratuita. La Posada Paraviso está situada en una zona tranquila, a 50 kilómetros de la Laguna del Sauce, y cuenta con terrazas comunes con vistas al jardín, decoradas con tejidos naturales y plantas colgantes. Las habitaciones y bungalows están equipados con baño privado con ducha. Algunos disponen de terraza o patio privado. Se sirve un desayuno completo con fruta y mermeladas. Además, en el bar se puede disfrutar de una ronda de tapas españolas. El establecimiento ofrece servicio de alquiler de coches y bicicletas, mostrador de información turística sobre la zona y aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.